¿Cómo están, querido grupo? Bueno, vamos a estudiar algo de la pera ya que leímos ayer. Para Yad Beshalaj tenemos un montón de temas, pero quería estudiar un artículo de Rabi Osef Vitón que me parece hermoso, hablando de la segulá del man, o sea, qué podemos aprender del alimento que Allem nos dio en el desierto durante 40 años, el man. Voy a leer. Al salir de Egipto y avanzar en el desierto, el pueblo de Israel comenzó a sufrir la escasez de agua y de alimentos. En ese momento se produce uno de los mayores milagros de la historia bíblica. Los mayores milagros, según Raman, fue el milagro más grande. 40 años. Dios hace descender el maná, en hebreo man, un elemento comestible especial con propiedades nutritivas. Dios le explica al pueblo, a través de Moshé, cómo deben comportarse respecto a este alimento que llega del cielo. Estas instrucciones no son técnicas, sino esencialmente educativas. O sea, vamos a aprender tres puntos que podría aprender a través del alimento del man. Por siglos, los judíos leímos las instrucciones divinas acerca del man y las aplicamos a la forma en que pensamos respecto a nuestras posesiones materiales. O sea, que el man nos enseña algo de cómo tenemos que ver las posesiones materiales. Hay tres instrucciones fundamentales respecto al man, todas relevantes para el hombre moderno. ¿Está bien? Vamos. Tres puntos que aprendemos del man. Primer punto, vamos a llamarlo, ¿de dónde llega mi sueldo? En primer lugar, el man nos recuerda que la comida, lo que necesitamos para la satisfacción de nuestras necesidades materiales, llega del cielo. ¿De dónde venía el man? Del cielo. El man representa la parnazá. El man representa todo lo que nosotros necesitamos. Esperemos que no me quede sin batería. Déjenme ver cómo estamos. Uh, esperemos que no quede sin batería. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Entonces, el alimento viene del cielo. ¿Está bien? Entonces, también el va de nuevo, me ordenó. En primer lugar, el man nos recuerda que la comida, lo que necesitamos para la satisfacción de nuestras necesidades materiales, llega del cielo. Eso no significa que no debemos trabajar para ganarnos el pan. De hecho, el man no llegaba a la puerta de casa por Amazon Delivery. Había que salir y trabajar para recogerlo. Pero viene del cielo. Entonces, yo, ah, si viene del cielo, entonces yo no tengo que trabajar. No, no, no. Estudiá lo del man. ¿Cómo era el man? Caía el man. ¿Pero qué? Pero había que ir a recogerlo, ¿no? No que estaba en la puerta de tu casa. Había que ir a recogerlo. ¿Qué hablo de aquí? Que yo debo ir a conseguir mi Parnassá, pero saber que viene de Allem. Había que salir y trabajar para recogerlo. La idea fundamental de que, en última instancia, nuestro sustento, Parnassá, está determinado desde los cielos. El campesino puede trabajar de sol a sol, sembrando su tierra, pero si Dios no provee la lluvia, no tendrá lo que comer. Un empresario puede ser muy inteligente y muy trabajador, pero si sufre un accidente o es víctima de una enfermedad terminal, no podrá seguir trabajando. ¿Ven de dónde viene? Es verdad que vos podés hacer lo que está en tus manos, pero hay cosas que no están en tus manos. Eso viene del cielo. Allem puede determinar que sí, que no, que tengas un problema, una enfermedad, entonces ya no podés. Si no llueve, tampoco te va a ir bien, no vas a tener Parnassá. Lección número uno, entonces. Nuestro trabajo tiene que estar acompañado por la emuná. La convicción de que, en última instancia, es Allem quien determina lo que voy a tener para comer. Debemos vencer con emuná la ansiedad que a veces nos provoca las fluctuaciones, los cambios en nuestros trabajos, negocios. Inclusive, uno pierde el sueldo y ahora no sabe qué va a hacer. Tenemos que saber, mirá, vos tenés que hacer lo que está en tus manos, pero saber que todo viene de Allem. Y está tranquilo, debemos trabajar y salir a recoger el man, sabiendo que lo que recogemos es un regalo de los cielos. Pero sabés que, en última instancia, quien te lo está dando es a Kadosh Baruj Hu. Primer mensaje. Segundo, no acumularás. La segunda lección que aprendemos del man tiene que ver con la acumulación compulsiva de bienes materiales. En el desierto estaba prohibido acumular man. Cada uno tenía que recoger solamente lo que necesitaba para ese mismo día. Si alguien recogía de más, el man extra se pudría. Entonces, ¿cuál es la lección número dos? O sea, yo podría decir, bueno, tengo que agarrar, agarrar. Sí, pero no agarres de más. Agarrar lo necesario. Lección dos. Desistir del aprovisionamiento desproporcionado representa una expresión de confianza, aprecio y gratitud. Aprecio y gratitud por la generosidad de Allem. No tengo necesidad de mirar a mi vecino como mi rival y pensar que cuanto más tiene él, menos tengo yo. Lo más importante no es tener todo lo que uno quiera, sino querer todo lo que uno tenga. Sabían, lo estudiamos el otro día, ¿se acuerdan? La importancia de estar contento con lo que tenemos. Entonces, es verdad que tenían que recoger el man, sí. Pero bueno, y agarro también para mañana. No, 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 no. Porque si agarrás para mañana se te pudre. Entonces, ¿qué hago? Mañana va a haber también. Pero entonces, ¿cuánto agarro? Lo que necesito. No acumular. Me enseña a vivir con lo necesario. Y hay otro punto que aprendo del man. En Shabbat, no. El día viernes se debía recoger una doble porción de man. Para el viernes y también para Shabbat. ¿Por qué? Porque el man no descendía durante Shabbat. No había que salir a trabajar para tener comida en Shabbat. ¿Qué lección número 3 podría aprender para hoy en día? Todo judía que observa el Shabbat sabe que uno puede perder ofertas de trabajo por no estar dispuesto a trabajar el séptimo día de la semana. Un comerciante judío debe sacrificar potencialmente un gran porcentaje, gran porcentaje de ventas o perderse algunas ofertas irrepetibles. Porque en Shabbat no puede continuar sus negocios. Cumplir Shabbat como alguien ya dijo, observó, inclusive como observaron los romanos, no es una idea comercialmente conveniente. Pero, ¿existe acaso una mejor forma de expresar mi confianza en Hashem? Eso significa que, inclusive que no voy a ir en Shabbat. Yo sé que todo viene de Hashem. Ah, pero me voy a perder de ganar un montón de dinero. Todo depende de Hashem. ¿Confías o no confías? De demostrar mi convicción de que no por trabajar más voy a tener más de lo que de los cielos han determinado para mí. O sea, te va a venir lo que Hashem haya determinado. Y seguramente que si vas a respetar Shabbat, Hashem te va a determinar que tengas lo necesario. Y no, al contrario, si vas a violar Shabbat, no te lo merecerías tanto. Pero es una prueba. Porque una persona que no vería a Dios diría, ah, pero si no voy a trabajar el sábado, que el sábado es el día que más se vende, voy a perder más plata. Sino lo que los cielos han determinado para mí y para mi familia. Entonces, la poderosa Segulá del Man nos enseña a incrementar nuestra fe en Hashem. Vamos a definir los tres puntos. Punto número uno, incrementar la fe en Hashem. Tengo que salir a trabajar, pero saber que todo viene al fin y al cabo de él. Ser más moderados en nuestro consumismo porque teníamos que agarrar lo justo y no tenía que agarrar de más. Y mañana también confiar que va a llegar. Y evitar los excesos materiales. Evitar los excesos materiales sería el segundo, que no querría tener más. Y ser más moderados en nuestro consumismo, también sería el... Bueno, aquí vamos a definir los tres bien ordenados. Sería así. Por el punto de que tengo que ir a buscarlo. O sea, saber que todo viene de Hashem, el Man viene de Hashem, pero yo también tengo que salir a buscarlo. De ahí aprendo que yo también tengo que salir a trabajar, pero saber que al fin y al cabo el que define lo que voy a recibir es Hashem. O sea, que si Hashem no quiere, no voy a recibir. Del punto que tengo que agarrar Man todos los días, pero no puedo agarrar para el otro día, me viene a decir, no tenés que acumular, acumular, acumular. Tomá lo necesario y confía que mañana vas a tener. Pero si no agarro, mañana a lo mejor no tengo. Confía. Si Hashem te dijo, Hashem es el que da. Y el tercer punto, en Shabbat no se sale a buscar. En Shabbat no vas a trabajar. Ay, pero ¿de qué voy a vivir? Shabbat recogía en doble porción y ahí no se pudría. Ahí duraba para el Shabbat. Lo que no eran otros días. Lo mismo viene a decir, hacé lo que yo te digo, en Shabbat no trabajás y vas a tener Parnasá. Ah, pero voy a perder mucho dinero. Hashem es el que determina todo. Y Hashem es el que te va a dar. Y Baruj Hashem no se acabó la batería. Vamos todavía. Bueno, estudiamos y ahí tienen una clasecita. Muy bien, Hashem nos ayudó para que dure hasta el final. Saludos a todos. Gracias. Gracias.